Bienvenidos con todos. Iniciaremos el tercer y último módulo del segundo curso virtual. Conoceremos las medidas que asegura la integridad y transparencia durante la atención de solicitudes de clasificación socioeconómica o su actualización. Asimismo, durante el recojo de información del hogar de uno o varios integrantes de la unidad local de empadronamiento en el marco de la directiva que regula la operatividad del CISFO. Para la atención regular de solicitudes de clasificación socioeconómica a la ciudadanía, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección de Operaciones puso a disposición de la ULE el instructivo de llenado del formato S100 y el protocolo de aplicación de la ficha socioeconómica única. Sin embargo, es importante establecer pautas para la atención de solicitudes y recojo de información de los hogares que conforman los equipos técnicos de la ULE para implementar acciones de transparencia e imparcialidad. Antes de empadronar hogares integrados por servidores públicos de las ULE, se debe designar un veedor que observe, registre o controle las acciones de recojo de información de hogares. Para ello, el equipo de la ULE debe estar compuesto mínimo por un servidor público. Cuando la ULE esté conformada por dos o más servidores públicos, la gerencia o la que haga sus meses en el municipio, designa a un servidor en calidad de veedor o veedora. Este personal debe ser externo a la ULE para que acompañe al empadronador o empadronadora y observe la correcta aplicación de la ficha socioeconómica única al hogar del solicitante de clasificación socioeconómica. La persona veedora puede pertenecer a la gerencia de desarrollo social u otra área del municipio o al que la ULE esté adscrito. Cuando la ULE está conformada por un solo servidor público, quien realiza labores de empadronamiento, digitación y a su vez tenga a su cargo la gerencia de desarrollo social o la que haga sus veces, esta persona debe solicitar a su jefe inmediato superior la designación de un veedor o veedora para que observe la aplicación de la ficha socioeconómica única al hogar solicitante de clasificación socioeconómica o su actualización. Es importante agregar que la persona veedora asignada debe estar registrada en el SIAC como empadronador digitador de manera temporal. La persona veedora tiene las responsabilidades de revisar las pautas para ejecutar la actividad de empadronamiento. Acompañar y supervisar al personal empadronador durante el llenado de la ficha socioeconómica única en el hogar del solicitante, debiendo observar que los datos registrados guarden conformidad con la realidad de la vivienda y los integrantes del hogar. Verificar y contrastar que la información registrada en la ficha socioeconómica única corresponde a lo observado antes de retirarse de la vivienda. Tomar evidencia de la ficha socioeconómica única aplicada mediante fotografía y escaneo de la misma. Brindar visto bueno con nombre completo, cargo y sello en la ficha socioeconómica única original. Remitir un correo electrónico al servidor quien lo haya designado como veedor o veedora con copia al coordinador territorial del SISFO que contenga la toma de la evidencia de la ficha socioeconómica única. Es importante que la persona veedora tenga en cuenta las siguientes situaciones. Si el personal empadronador no está recogiendo información conforme a la realidad del hogar, la persona veedora podrá dar por concluida la diligencia de recojo de datos al hogar debiendo informar vía correo electrónico al servidor que lo haya designado con copia al coordinador territorial del SISFO sobre los hechos sucedidos, adjuntando los medios probatorios FSU fotografiada o escaneada, así como las fotografías que permitan identificar la contradicción de la información recogida en la FSU. Otra situación a tener en cuenta es que el coordinador territorial del SISFO supervise que la ULE desestime la solicitud de clasificación socioeconómica o su actualización en el sistema informático provisto por la dirección de operaciones en el marco de lo dispuesto en el numeral 6.7 de la directiva número 001-2020-MIDIS, referido al deber de colaboración de la ciudadanía. El responsable de la ULE tiene las siguientes responsabilidades. Informa a los integrantes del equipo técnico de la ULE que de requerir clasificación socioeconómica o su actualización debe sujetarse al procedimiento vigente según la pauta. Previo a la digitación del formato S100, remitir un correo electrónico a su jefe superior inmediato con copia al coordinador territorial del SISFO para informar que algún integrante del equipo técnico de la ULE solicitó clasificación socioeconómica o su actualización. Y si el caso resulta en una declaración jurada de 100, informar dicho resultado. Aplica la ficha socioeconómica única en caso el hogar lo requiera y remita un correo electrónico a tu jefe inmediato con copia al coordinador territorial para informar que inicia el empadronamiento del hogar del integrante del equipo técnico de la ULE. Brinda pauta de recojo de información a la persona veedora para conocimiento de la actividad. Coordina y programa la fecha de la visita al hogar del solicitante. Garantiza el archivo y resguardo de los formatos aplicados al hogar solicitante adjuntando los correos remitidos a sus jefes superiores y al coordinador territorial del SISFO. El personal empadronador tiene las siguientes responsabilidades. Cumplir con la aplicación del llenado de la ficha socioeconómica única de acuerdo al protocolo del empadronador y la normativa vigente. Luego de la aplicación de la ficha en el hogar debe entregar el instrumento al responsable de la ULE para su respectiva digitación. La persona responsable de la ULE comunica a la persona veedora a su superior inmediato y al coordinador territorial del SISFO para conocimiento el resultado de la clasificación socioeconómica de la servidora o servidor público quien realizó la solicitud. Caso práctico. En una ULE cuyo equipo técnico está conformado por seis integrantes, el digitador solicita el empadronamiento de su hogar, el cual está conformado por su persona como jefe de hogar, su esposa, dos hijos y sus suegros, ambos de 78 años de edad. Luego de analizar procedemos de la siguiente manera. Uno, el responsable de la ULE informa al gerente de desarrollo social sobre la solicitud presentada por el digitador vía correo electrónico. Dos, si el hogar requiere la aplicación de la FSU, se designa a una persona veedora para el empadronamiento del hogar. Tres, la persona veedora acompaña y supervisa el empadronamiento de la vivienda del hogar, verifica la información registrada en la ficha socioeconómica única, toma la fotografía de la ficha, da el visto bueno y remite por correo la evidencia al responsable de la ULE con copia al coordinador territorial del SISFO. Implementar estas medidas de empadronamiento de hogares en los casos especiales abordados garantizará el trabajo transparente e imparcial de la unidad local de empadronamiento. Espero que esta presentación sea de su agrado y utilidad. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.